amigos de los intrusos bienvenidos una vez más a todas estas notas que realizamos para todos ustedes hoy tenemos algo especial sino caro si vamos a hacer un pequeño reto challenge ya que la gente pues por ahí en el que hicimos anteriormente nos dijeron que querían ver más de este tipo de programa así que les damos gusto así somos los intrusos así es nosotros los intrusos hoy vamos a hacer el reto del limón o como dicen también por ahí el lemon challenge ya que se les hizo agua la boca la idea es que el que se coma dos limones más rápido que el otro gana y el perdedor se lleva un tortazo en la cara no sé si aunque la crema también está muy buena entonces claro que eso a tu lado ya empecemos bueno esto está muy rico a la una ponemos esto como por donde pongámosla bien a las dos pues son muy duros y a las chin tres y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gané! ¡No! ¡No sabía! ¡Maldita sea! ¡No volví nada! ¡Estoy llorando! ¡Terminemos! ¡Ja! ¡Gané! ¡Ja! ¡Es la segunda vez que le gano! Porque recuerdo que en el Chubibuni que hicimos el año pasado ¡Te gané también! ¡No! Esto no es justo Porque me meto toda la boca A la una A la dos Y a las tres ¡Pum! 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 Así somos los intrusos Si te gustó este video Dale a compartir Comparte con todos tus amigos Y dale un pulgar arriba Si se te ocurre otro reto cualquiera Escríbenos ahí en los comentarios Y nosotros lo vamos a hacer así como lo hicimos en este momento Un saludo también para la gente de Conexión Remota Y todos los que nos están viendo No olviden seguirnos en nuestras redes Que están apareciendo acá en pantalla Y nos vemos en la próxima de los intrusos ¡Chao! ¡Está bueno! ¡Tengo todo un ojo inundado!